Mira, una sola y en la que me pido, con fuerte el propósito que Dios tiene conmigo No ha sido fácil mantenerme firme en el camino, pero como no estoy perfecto, ando tranquilo No es que me justifique ni tampoco pienso condenarme, solo Dios es el único que puede asustar Quiero conocer mi batalla, mi debilidad, de los anhelos de mi corazón, lo que nadie sabe Hoy te abro tu presente, ya que desconozco mi futuro La vida de mi pasado me dio un golpe duro, pero agradecido si La vida de mi pasado me dio un golpe duro, pero no sé lo que siento Me duele tanto que era todo, me brilla y mi hermano va bien A que me suena, puede dar a verse, oye me cago Que chico nunca me usa, va a lo que tal, solamente pasa el día brisa Es que siento que de esa manera, es que Dios me agarice Sin falta, o sea, caminando, no me saques sonrisa A la mano, lo que quiere y deja de lamentarte La oración tiene el poder y Cristo quiere salvarte A la mano, lo que quiere y deja de lamentarte No hay razón para llorar, hay que ser herido Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Hay cosas que no entendemos En no ocasiones nos sorprendemos Con las colas de caño alfusquemos. Cielo hay azules de cosas que no entendemos. En ocasiones nos sorprendemos. En la granidad nos escondemos. En las colas de caño alfusquemos. ¡Suscríbete! Aunque sé que la calle me llama Fuera de ti lo que soy te llama Nadie más quiere hacer que tú me amas